Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si he dicho bien que es el que más afecta, sí, con un mejor pronóstico, si se diagnostica precozmente y se trata. Sí, bueno, realmente en incidencia el cáncer de mama es hoy en día el tumor que más se diagnostica, el más incidente, tanto en hombres como en mujeres, contando ambos géneros, el cáncer de mama es el más frecuente. Realmente es importantísimo la detección precoz, la detección precoz porque cuanto menor son esos tumores, pues muchas mayores probabilidades tenemos de poder curarlos. Los tumores, en el cáncer de mama hoy en día hay tres grandes grupos, los tumores que dependen de las hormonas femeninas, tenemos los tumores que dependen de HER2, que es un factor de crecimiento y que hay algunas, las pacientes que padecen este tipo de tumor, pues están sobreexpresados esos receptores en la superficie de la célula y tienen un tratamiento dirigido específico y luego están los tumores que no son ni unos ni otros, que son los que llamamos triples negativos, que hoy en día son quizás los que tienen menos alternativas terapéuticas, aunque las buenas noticias es que la inmunoterapia se está llamando a su puerta y posiblemente dentro de unos meses tengamos disponibilidad de poder utilizarla además de la quimioterapia. Pero sí, cuando se diagnostican pronto, cuando se diagnostican en estadios iniciales, estos tumores tienen una probabilidad de curación que supera en muchas ocasiones al 90%. Bueno, pues ese es un gran dato, sería el 100% desde luego, pero un 90% es un porcentaje muy alto. Ya que ha hablado de la detección precoz, ahora las mujeres con cáncer de mama están pidiendo que se adelante la edad del cribado. Pero entiendo que porque se están dando casos de cáncer de mama en mujeres más jóvenes. Sí, realmente esto lo estamos viendo. El que fuera de lo que es la edad del cribado, ya sea por arriba como por abajo, pues estamos teniendo también cánceres de mama. Y sobre todo en mujeres más jóvenes, pues estamos viendo que hay ahora mismo un número importante de pacientes que están llegándonos a las consultas y se han diagnosticado, o bien porque se hacen mamografías cuando van a revisiones ginecológicas y no dentro del programa de cribado, o bien porque se nota una lesión, un tumor o un nódulo en la mama. Se están analizando y hay algunas comunidades en España que ya han adelantado cinco años el cribado. Los investigadores que estudian todo este aspecto epidemiológico y el cribado nos plantean dudas porque el cribado tiene que cumplir con unos criterios para que sea realmente rentable. No rentable desde el punto de vista económico, sino de cuántas mamografías hay que hacer para diagnosticar un cáncer de mama en una mujer de esta edad. Entonces, bueno, está demostrado que a partir de los 50 sí que hay una rentabilidad y hay más dudas en los pacientes más jóvenes porque la mama es más compleja, porque tienen otras alteraciones que nos pueden hacernos equivocar y a lo mejor tener que realizar más biopsias de las que se recomendarían. Entonces, bueno, es un tema que no es el sí o el no, sino que es un poco delicado, pero que probablemente, yo espero, que finalmente se bajen esos cinco años más, por lo menos. La razón. Pero, independientemente del cribado, yo creo que lo que hay que transmitir a las mujeres es que si tienen facilidad que accedan al ginecólogo, que se hagan las mamografías si lo consideran oportuno, aunque sea fuera del cribado. Sí, le quería preguntar si, desde luego, hay múltiples factores. ¿Qué provocan ese cáncer de mama, entendemos? Pero que se haya adelantado la edad, ¿podría haber alguna causa determinada? Bueno, básicamente, el factor más importante para tener un cáncer de mama es ser mujer. Eso es el más importante, porque hay 99 cánceres de mama en la mujer por un cáncer de mama en el hombre. Entonces, ese es el factor principal. Pero luego, es evidente que los hábitos de vida, la forma de vida que tenemos, pues tienen algo que ver. La mujer es más tarde madre, la mujer tiene unas alimentaciones y unos hábitos de vida diferentes, el uso de anticonceptivos, sobre todo el retraso de la maternidad, y todo esto, incluso la falta de lactancia materna, ahí son aspectos que pueden, de alguna forma, el haber acelerado o el provocar que aparezcan estos tumores antes de lo que anteriormente sucedía. Bueno, pues puesto que hay tantos casos, vamos ya con ese tratamiento. Hablado de la inmunoterapia, un tratamiento mucho menos agresivo, entendemos que la quimioterapia es el camino ahora mismo para tratar el cáncer de mama, combinando, entendemos, con otro tipo de terapias. Vamos a ver, la inmunoterapia no es, no tiene, no es que digamos que no tenga toxicidad. La inmunoterapia tiene unos efectos secundarios que hay que conocer y la quimioterapia tiene otros efectos secundarios. Hoy en día, en cáncer de mama triple negativo, en enfermedad metastásica, ya tenemos indicación de tratamiento con inmunoterapia y la estamos utilizando en combinación con la quimioterapia. Todavía donde no está autorizado en España es utilizar la inmunoterapia en tumores localizados, pero que son un poquito más grandes de lo que nos gustaría y que reciben un tratamiento antes de la cirugía. Pero ahí todavía no está indicado. Lo que sí que tenemos claro es que, bueno, pues la combinación de quimioterapia y inmunoterapia es superior, tiene unos resultados, mejores resultados que cuando utilizamos solamente la quimioterapia. Entonces, todavía nos faltan por introducir cambios posiblemente y ver si luego hay que mantenerla, no hay que mantenerla, cuál es la mejor combinación con quimioterapia, pero sí que es un avance para estas mujeres con cáncer de mama triple negativo que hasta ahora eran las que tenían menos opciones terapéuticas. ¿Qué es lo que hace la inmunoterapia? La inmunoterapia lo que hace es despertar nuestras defensas. Es decir, que realmente lo que hace la inmunoterapia es evitar que el tumor no sea identificado por las defensas del propio organismo. Entonces, cuando se activan esas defensas, pues no solamente reconocen a las células tumorales y las atacan, sino que también pueden atacar sus propias células normales, sus tejidos normales. Y por eso es lo que llamamos los efectos secundarios inmunorrelacionados, porque en ocasiones el propio organismo ataca a sus intestinos o ataca al músculo y, bueno, es lo que pasa cuando hay una enfermedad inmunitaria. Una colitis ulcerosa o una enfermedad de Crohn o una miositis. Entonces, todo esto puede suceder cuando activamos al sistema inmune y evitamos, por un lado, mejoramos el ataque con las células tumorales, pero también nos puede provocar esos efectos secundarios. Hay que estar muy atento a esos efectos secundarios porque, en caso de que esto suceda, tenemos que volver a frenar al sistema inmunitario del paciente. Y entonces, bueno, pues ahí es donde hay que intentar llegar a esa situación intermedia. Pues Antonio Antón, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Miguel Servet, le agradecemos que nos haya hecho un hueco en su agenda para atendernos en aquí y ahora, en este Día Internacional del Cáncer de Mama. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes por contar con nosotros.